Croacia, la actuación más polémica de Eurovisión que señala la invasión rusa sobre Ucrania. Queda muy poco para saber quién ganará esta gran final de Eurovisión 2023, después de prácticamente una semana de actividad en Liverpool. Este sábado llega el momento decisivo con la esperada final de Eurovisión 2023 en el MICE Bank Arena. La gala daba el pistoletazo de salida a las 21 horas. Tras la actuación de 24 representantes, salía al escenario el Grupo L3, los representantes de Croacia en la edición de este año. Una actuación que no ha estado exenta de polémica debido al trasfondo del mensaje de su canción. La propuesta de la delegación croata ha sorprendido a muchos de los espectadores del festival. El país ha estado representado por el Grupo L3, una banda de rock formada en 1987. Que siempre sorprende por sus letras transgresoras y provocativas. La actuación de este grupo ha sido una gran sorpresa para aquellos que lo conocen bien. Ya que no es nada extraño ver cómo en sus puestas en escena sus integrantes acaban a veces desnudos. Algo que en Eurovisión está totalmente prohibido. Como decíamos, su puesta en escena no ha pasado inadvertida. Primero, por su vestimenta y la apariencia de su vocalista. Con un bigote al estilo Hitler. También se han hecho notar por todos los elementos que han mostrado sobre el escenario de Liverpool durante la interpretación de la canción Mama SC. Un tema que llega cargado de polémica. Y es que mucho tiene que ver esta canción con uno de los temas de más estricta actualidad del momento, la invasión de Rusia a Ucrania. Como decíamos, la canción es una crítica a las guerras y, en concreto, a la invasión de Putin sobre Ucrania. De hecho, Mama, que se repite en todas las estrofas, hace referencia a la madre Rusia, Mama compró un tractor. Dice la canción repetidamente. Pero en la letra también se habla de una guerra y un psicópata. Es nuestra arma contra la estupidez humana, cantan los miembros del grupo en su canción. De hecho, durante la actuación, ha habido un momento en que un hombre ha aparecido en el escenario con dos grandes misiles que disparaban fuego mientras el resto de los miembros del grupo comenzaban a quitarse la vestimenta y se quedaban en ropa interior. Una escena de lo más polémica y reivindicativa. Aunque Croacia no está en el grupo de los grandes favoritos, que encabezan Suecia, con Toto de Lorén, y Finlandia, con Chachacha de Kaariha. Nadie duda de que Croacia tendrá un gran apoyo popular en la final de Eurovisión 2023. Y es que seguro que son muchos los ciudadanos que empatizan con el mensaje de esta actuación. Una de las que más recordadas era, sin duda.